Yo, Leo Messi, soy el mejor, porque soy argentino, y nosotros los argentinos, somos a los mejores. Si tú fueras portero, ¿cómo te gustaría recibir las pelotas? ¿Duro y violento o suave y suavecito? Bueno, personalmente yo no me gusta bregar con pelotas. Suavecito, loco, suavecito, suavecito, suavecito. Duro, bro, duro. Duro y sin pena. Duro y sin pena, abusador, con rudeza. ¿Cuba llegará a cuartos de finales? Sí, ellos van a llegar ahí, ahí, al principio ahí, después van a llegar al final. Juan Figueroa en muleta, sí. Y Raúl en calzoncillo. ¿Y quién de director? Pues el Robla. Si fueras portero, ¿con qué pararías la pelota? ¿Con la cabeza? ¿Con el pecho? No, con las nalgas. No me voy a las nalgas, porque si no estamos embarcados. ¿Con la cabeza? Con la cabeza. ¿Con las nalgas? ¿Piernas? Con las nalgas, sí. Con las nalgas. Mira, me gusta ella mejor. Con las nalgas. Enseña, pues, a ver, enseña ahí. Con el trasero. Con el pecho. ¿Con el pecho? ¿Cómo? La cabeza. Con la cabeza, para estar seguro que no entro. Claro. Aquí, acabando de ver el juego mundial ahí, le metieron dos goles. No, vamos a hacer que estante el micrófono, espérate. Le metieron dos goles ahí a España, coño. Mi favorito era España, pero bueno, me aprendieron a ser en un mal. ¿Quién es delantero de España? Delantero de España es Ero Ramazotti. Si fueras un comentador de la FIFA, ¿cómo anunciarías un gol? Si mi país mete un gol, yo diría, ¡Gol de Honduras! ¡Golazo! ¿Ya ganas, mano? Ponle más, ponle más esfuerzo a eso, men. Ponle más esfuerzo, verá, te acabes. Tienes que pagar para poner más esfuerzo. ¡Gol! ¡Gol! Si pudieras demostrar la palabra gol con tu cuerpo, hazlo ahí, hágalo ahí. ¡Gol! ¡Gol! ¿Por qué no saludaste a ese niño, Messi? ¿O qué? ¿Qué piensas de Messi que no quiso saludar a ese niño porque era mexicano, dice? Bueno, es argentino, ¿qué se puede ser? Y uno de los colombianos son más amables, más simpáticos, por eso es que vamos a ganar. Porque dice que el niñito era colombiano. ¿Qué dices tú de eso? Ah, pero mira, que la gente es así, men. Todos somos un país, todos sangramos igual. ¿Qué no quiso saludar a los niños solo porque era zapadoreño? No, mentiras. ¿Qué no quiso? ¿No quiso saludarlos, pues? No. ¿Qué crees tú de eso? ¡Hala! Ah, tendrán sus problemas, sus ateos, tú sabes que Messi es cabroncito, es de una pila de millones, se ha buscado tremendo billetón, normal. Ya, yo le descargo a Messi más que al niño, el niño ese no sé ni quién es, así que... Así no creo. No, los argentinos no son así, seguro tenía vergüenza. ¡Argentina es! Mira que un poquito sencillo, un hueco hasta en el calzóncillo. Ay, mami, estoy famao en la esquina, sentao. Esta gente aquí me dice, we better quemao. No hay dinero para la gasolina, el carro está paqueado. No tengo peso en el... Turn now, you're what? Brad Pitt. Man, we got a lot of Brad Pitt's, who would you choose? Who would I choose? It could be somebody you know. DJ Tiesto. Okay, okay. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Tom, tom, tom.